Quiz definitivo de Toño Fox ¿Quién es el papá de Toño Fox? Es el presidente de México Eso sí El presidente de México ¿Quién se va a morir? Ah, cabrón, ahí sí no sé ¿A quién le pilló dinero Toño? A los narcos ¿A quién mataron? A Ochoa A Balazos, a Balazos lo mataron ¿Cuánto dinero pide Toño a los narcos? No me acuerdo si decía un millón o no decía Un millón ¿Cuál es el nombre completo de Ochoa? Ochoa González Martí Pues todas las opciones son lo mismo, viejo payaso ¿Cómo vas a ver eso? ¿Qué hay que hacer para que se te quite eso? Los del canal 12 de aquí de Durango Es la B ¿Qué hay que hacer para que se te quite eso? Aplicar crema de arbol con una cuchilla Tomar pastillas y jabones asepsia Cuchilla ¿Qué le creció a Toño la verga? ¿Qué pasa si se muere Toño Fox? Va al cielo ¿Qué contesta Toño Cuando la fan le dice que saluda a los de Toluca? Saludos a los de Toluca Supongo, güey Ahí sí no sé Ahí sí no sé ¿Cuál número anotó a la fan en el brazo? A la verga, güey Ni idea Ni idea A la verga El que se encabroné es su papá A la verga, güey Supongo que el mismo dos veces Yo qué sé ¿De qué video viene la siguiente foto? Este es de ya me creció la verga, ¿no? ¿A qué dirección apunta con su dedo Toño Fox al pedirle dinero a los narcos? Hacia la cámara, güey Que los narcos me regalen dinero Es el de mi papá es Fox A la verga, ¿cómo saben tanto? A la verga A ver Bueno, ya contesté todo No voy a cambiar mis respuestas Pero sí quiero ver, güey ¡Sala verga, saben un chingo! Ey, busqué Toño Fox y me salen Y que sepa Gelasio Y que sepa Gelasio Y que sepa Gelasio Y los Ávila que sepan Y Ángeles Herrera Sandoval ¿Qué? Que sepa Federico Esteves ¿Que sepan qué? Que si me muero Se encabrona mi papá Fox ¿Pero en cuánto te vas a morir? 55 años para adelante 55 años para adelante ¿Cuántos te llamas ahorita? 46 Ah, pues está bien 55 años para adelante 55 años para adelante 55 años para adelante Ya no muero 55 años para adelante Ya no muero 55 años para adelante Ya no muero Y tengo a mi hermano Cristóbal Fox Y tengo a mi hermano Cristóbal Fox ¿Dónde está? Tengo a mi hermano Cristóbal Fox ¿Dónde está? Tengo a mi hermano Cristóbal Fox Tengo a mi hermano Cristóbal Fox Tengo a mi hermano Cristóbal Fox Y a mi hermana, Ana Cristina Fox ¿Y dónde están ellos? Con mi papá Fox ¿Allá están? Entonces si me muero, se encabrona mi papá Fox ¿Y tú por qué no estás con él? Y este, que es el... Ahí tengo a mi hermano, Cristóbal Fox Tengo a mi hermano A la verga, güey Tengo a mi hermano Y a mi hermana, Ana Cristina Fox Pues dile que te lleve con él ¡Guau! Oye, si me muero... Los de las vulnerarias Son arcos Y se enoja mi papá Fox Oye, el otro día me estabas diciendo Que todos los de la columna obrera Eran arcos Los de las vulnerarias Los de las vulnerarias Son arcos Y se enoja mi papá Fox ¿Se enoja mi papá Fox? A la verga, güey Siendo que... No sé, güey O sea, los procesos mentales de Toño Fox Van a ser algo súper complicado What the fuck, güey Va a ser muy difícil entenderlo ¡Guau! Ok, a ver Veamos las respuestas A ver qué pasa, güey ¿Dónde están las respuestas? Ver la puntuación A la verga, saqué 10 de 100 ¿Por qué? ¿Por qué? El presidente Y era el expresidente Luego ¿Cuánto dinero? No especifica la cantidad Ese sí, pues no sabía la neta Respuesta correcta Respuesta correcta Güey Respuesta correcta Era ¿Cuándo vienes a Tecamachalco? No mames, güey Le hubiera puesto esa mamada Ey Yo creo que salí bien, güey La mayoría Yo siento que las tengo bien No, no, no Está mal la calificación Nah, está mal Está mal esa mamada, güey La...